Hoy queremos hacer una invitación, desde la humildad, una invitación sincera al resto de los partidos políticos y al resto de los candidatos. En este ensayo político hemos recogido nuestra mirada, la mirada de H. Bildu. ¿Cómo vemos este país al inicio de este ciclo político, en este momento histórico? ¿Cuáles creemos que son los retos políticos de este país y cómo hacer frente a esos retos políticos? La invitación es a elevar el nivel de debate político y a entablar una conversación pública a la altura del momento histórico que vive este país. Esa es nuestra invitación al resto de las fuerzas políticas y al resto de los candidatos a las siguientes elecciones. Gracias.